Uno de los clásicos de Nintendo ha sido, es y será el mítico Mario. Este fontanero y su inseparable hermano Luigi se han convertido desde su lanzamiento en un emblema de esta casa de videojuegos. Pero siempre ha estado envuelto en todo tipo de mentiras relacionadas con su historia que nos hace pensar sobre si realmente conoces la verdad de este personaje. En este video verás 6 mentiras sobre Mario Bros. que siempre habías creído verdad. Rompe ladrillos con la cabeza Muchas veces se ha dicho que Mario rompía ladrillos con la cabeza para descubrir lo que había oculto dentro de ellos. Aunque a veces encontrabas monedas, champiñones o incluso algunos objetos ocultos, lo normal es que andaras saltando en cada ladrillo que veías para descubrir su contenido. Pero desde el primer juego se utilizaba la imagen de un salto con el puño, con el que sí que podía romperlos. Así que no, si pensabas que Mario rompía los ladrillos con la cabeza, ahora ya sabes la verdad, realmente lo que usa es su puño. Hasta después que se creó a Luigi, se comenzó a dibujar a Luigi, el hermano de Mario, como una persona más alta, joven, de aspecto diferente y con ropa de otro color. Lo cierto es que ambos nacieron a la vez, o al menos algo parecido, ya que en realidad fueron traídos por una cigüeña que fue capturada durante el desarrollo del juego Super Mario World 2 Josh's Island. En ella, un recién nacido Mario tiene que liberar a su hermano acabando con diferentes monstruos. Fue a partir del Super Mario 2 cuando se cambió la apariencia de ambos, aunque fuesen hermanos de la misma edad. Mario siempre ha sido el bueno. Muchos personajes de la historia de los cómics y los videojuegos han ido apareciendo como ejemplos de ternos buenos que siempre lidiaban con el mal en todo momento. Pero es que estos suelen tener un pasado o una historia alternativa que los convierte en los malos de las películas. En el caso de Mario fue así, ya que en Donkey Kong Jr., una secuela del juego original, se le vio haciendo de villano. Por suerte para nosotros, luego tomó el camino del bien y acabó por entregarnos toda esta suerte de aventuras disparatadas y divertida. Mario usaba un interruptor para hacer que Bowser cayera en la lava. En el juego Super Mario Bros., cuando llegas a enfrentarte a Bowser, el enemigo final, tenías que activar una palanca para hacer que el puente se cayese. O eso es lo que creía la gente, pues realmente lo que tenías que hacer es usar un hacha para cortarlo. El problema vino porque no se dibujó el movimiento de cortar el hacha provocando esa confusión. Lo cierto es que acabas por tirarlo a la lava sin importarte lo que acabas de hacer. Puede que si se hubieran trabajado un poco más su animación, la gente no hubiera creído esa mentira. Pero al final de todo, quedó en que ganabas y punto. El nivel de la fábrica de chocolate escondido en Super Mario Bros. Otro supuesto rumor escondido en el videojuego de Super Mario, el nivel de la fábrica de chocolate, hizo mucho daño en todos los jóvenes de la época por aquel entonces. Los jugadores pusieron rumbo en busca de dicho nivel, golpeando cada bloque y sumergiéndose en cada tubo. Como era de esperar, el ansiado nivel inspirado en la fábrica de chocolate no existía. Pero lo que sí fue real fueron todas las desesperaciones de los niños de aquel momento por encontrar ese nivel que al parecer nunca existió. No puedes saltar por encima de la bandera. Innumerables leyendas sobre si realmente era posible o no saltar por encima de la bandera del videojuego. Todos comenzaban a correr para garantizar la mayor puntuación de la pantalla. Incluso se crearon falsos rumores sobre una puntuación infinita y múltiples vidas para quien lo lograse. La gente pasaba horas buscando la forma de lograrlo. Lo cierto es que, como te mostraré en el video, lo único que logras si saltas por encima de la bandera era crear un fallo en el juego que te lanzaba a un camino infinito. Creo que era mucho mejor seguir la historia y no saltarte la bandera. Y bueno, este fue el video de hoy. No te olvides que puedes pasar por mi canal para ver contenido como este, suscribirte y apoyar los videos. También puedes seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. ¡Gracias!